El mundo redoblado, hermano, dice La gente que nos acompaña de Reynosa, como ahorita Hola amigos, saluditos Hola compadrito Esteban Mireles, lo saludamos compadrito Próximamente viene por ahí su corredazo Hola amigo Juanito Maldonado, el custodio San Luis Potosí, por ahí lo veremos Próximo 30 de diciembre, sí señor Hola amigo Valeriano Poyalto, lo saludamos Saludito Lucas Les saludamos a todas las chicas guapas Que van por ahora a la pista, zapateando al hermano Vuelta, 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 vueltecita, vueltecita Eso es todo Les saludamos también a la gente que nos acompaña en el Gavilán con Marito ¡Gracias! 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 A los otra vuelta hermano, otra vuelta dicen Y otra la vueltecita de las chicas guapas 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 ¡Suscríbete! 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 El grito de las chicas guapas que se vinieron sin novio esta noche. Levanten la mano para las chicas guapas que no traen novio. Nadie trae novio esta noche y le creemos todos solteros, sí señor. Vámonos de Cajamita y Sampa que ando le dice. Y sigue la fogadera, la raza sigue bailando. Algunos salen en la pista y otros están brindando. La modelo está de moda y yo me la estoy curando. Papi con todas mis copas, la remo desde abajo. Y agarra de chiquitita que lo hago esta mañana. Hacer esta Cajamita y ella me está emborrachando. Agarrame por la espalda y no me dejes caer. Mira que si yo me caigo igual tú te caes también. Y echaste un paso adelante y de regresa atrás. De Cajamita y se me lo estiro para bailar. Y echaste un paso adelante y de regresa atrás. De Cajamita y se me lo estiro para bailar. Bailando, bailando Se prendió el cerro, río Se prendió el cerro de la encarnación, sí señor Qué bonito, qué bonito bailan las chicas solteras Todas las chicas solteras cabren esta noche Y sigue la porpadera, la reina se sigue bailando Unos andan en la pista y otros están pideando La cabuna está de moda y yo me lo estoy jurando Aquí con todos los copas, arriba y abajo Les salvamos por ahí Acabemos que no vamos, no vamos por más Algo para un viento por el trámite Necesitamos un tema que nunca puede faltar por aquí En las presentaciones del grupo que en este extremo Se recibe postulada en la de Segurma Traemos una garganta bien cañada Lo que vamos a detectar porque por el clima No nos está ayudando nada Lo bonito es, los próximos momentos les vamos a cantar Ya que tenemos una empatía muy grande Para que en este fin de año Vámonos bailando, bailando, bailando El vocero hermano ¿Dónde están las chicas que van a bailar el vocero Esta noche a pura vuentecita y vuentecita ¡Salt! 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 ¡ Pero andeo bonito, se miren que acá arriba es el señor. Están las chicas guapas por ir a encarnación. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suelto! Las chicas guapas, el bateo. No se ve miedo a su relleno. Estamos por ahí para las hambre, cuidaos a los soldados. La fecha de la colazón. Priscila de Collazo, ahí te los saludo. Tamparito Juan. Juan Collazo, especialmente para la guapísima señora. La suerte de la misma visión. Comenzado Juan. Gracias por ver. A-M underscore aro. Con favor me нравится eso. ¿Campai objective magical? ¡A hacer? Lo 있고 a un poco de juicio, le gusta dulce. Como me olvidar. Me olvidaré la semifra snaps. Y esto se llama un ayuno 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 Y esto es 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 un ayuno Y ya está. Amigos, Waldo Ortiz, Mónico de González, Fidencio Collazo, los saludamos. Gracias, muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Fue todo por hoy la música del grupo. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos a ver qué pasa. Feliz año, mis amigos. Hasta la próxima. Feliz año, Fidencio Collazo, Fidencio Collazo, Fidencio Collazo, Fidencio Collazo, el cuarto de su peñado. Claro que sí, de parte de la familia Elisalde. Ándele, ahí está el saludo, viejo. Ahí está, viejo. Ándele. Ahí estamos.